Hola, bienvenidos y bienvenidas de nuevo al canal. En este vídeo os muestro como yo me aplico el colorete, el contorno y el iluminador utilizando una sola paletita. Si os interesa el vídeo, quedaron que yo invito a venirse, 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 venirse. Gracias por ver el vídeo. 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 Gracias por ver el vídeo.